Diccionario. Arroba diccionario. Expresión es la manifestación o exteriorización de ideas, sentimientos, pensamientos o emociones, ya sea a través del lenguaje, gestos, arte, o cualquier otra forma de comunicación. Este término abarca tanto la comunicación verbal como la no verbal, y puede referirse a la forma en que alguien transmite lo que siente o piensa, así como a la manera en que algo se hace evidente o visible. En un sentido más amplio, una expresión puede también incluir estilos artísticos y culturales, ya que representa la manera en que una persona o un grupo comunica su identidad, visión o creatividad al mundo.